Carlos Girotti hizo referencia a esta situación que vivimos hoy de haber ganado para nosotros la política, para la vida nacional. Cuando en otros tiempos la política era una virtud de los poderosos y el pueblo solo tenía la posibilidad de ser apolítico, de practicar la política de la política. Y que se nos mostraba siempre a esos grandes discursos del poder como un discurso de gerente, como un discurso de un técnico, de alguien que se había versado en determinados temas. Del mismo modo se presenta hoy este Bertuconi porteño, él no viene a ser política, él viene a gerenciar. En las elecciones del 10 de julio, nuestro compañero, compañerito joven de 20 años que está aquí, de carta abierta, comuna 12, estaba siendo de fiscal en la Escuela Reconquista de Villa Urquiza. Ahí nos tocó a nosotros tener la responsabilidad de esa fiscalización. Hacía mucho frío, ustedes recuerdan. La mesa se había constituido dentro del aula, la puerta del aula daba al patio. En un rincón, un biombo oficiaba de cuarto oscuro. Entra uno de los votantes y él le dice, sonriendo, Bienvenidos del Sheraton. La escuela es una escuela pública. Y entonces este señor inmediatamente le replica y le dice, Ah, bueno, ¿dónde está la pileta? Y él, señalando el centro del patio, le dice, ahí está. Y en el centro del patio había un pozo de 3 metros de profundidad, de 9 metros de largo, por 5 de ancho. Sin vallas de ningún tipo. Esa era la escuela pública en que fuimos a fiscalizar. En la puerta, en la calle, estaban todavía las vallas de la obra del subterráneo, paralizada desde hace muchos años. Cuando terminó el escrutinio, en la puerta, un amigo le pregunta a uno de los votantes, Che, ¿por qué votaste a Macri? Y entonces este hombre le responde, ¿Y por qué haces cosas? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿Cómo fue que llegó nuestro discurso? Todo lo que hicimos ahí, Tanta tarea, Tantos volantes, Boletines, Discursos y actos. Por supuesto que nos dimos cuenta que nuestros actos Nunca pasaron, Nunca rompieron el cerco ese Que divide a los militantes Del ciudadano común. Y esto es una limitación fuerte. Solamente un acto asistí Donde estuvo Carlos Tomada En la milonga Grisel. Donde en la milonga hay un público particular. Generalmente son bastante conservadores. Muchos de ustedes pueden Atestiguar esto y decirlo, Porque tenemos bastantes tangueros acá. Creo que fue uno de los pocos actos Donde se rompió ese cerco. Pero lo cierto es que Nosotros Practicamos muchos métodos. La denuncia, por supuesto, Y por supuesto que la vamos a seguir practicando. Vamos a denunciar Esta propuesta del ABL, Del aumento del ABL. Vamos a denunciar y poner en claro Quién era este agente ahora Expulsado por Neonaxi. Vamos a seguir trabajando en la denuncia. Pero no alcanza. No alcanza. Estamos en un escenario político. Nos han devuelto la política. Pero el tema central es cómo. Son los cómo. Cómo operamos. Por eso creo que es importante El compañero Héctor Poyese Con su libro que va a presentar El miércoles que viene. Es importante. Porque él hace referencia a esta situación. A los cómo. Cómo se planifica. Cómo se planifican las políticas públicas. Cómo participa el pueblo En esas políticas públicas. Y ahí tenemos un desafío muy fuerte. Por eso, Frente a esta situación Y frente a esto que nos preocupa. Y frente a una Comuna Donde la clase media Es la más numerosa. Donde arremetemos contra ellos Como si fuéramos Quijote contra Los Molinos de Viento. Pero por supuesto ahora No contamos con los libros de caballería Sino contamos con Este valioso aporte Del compañero Poyese Y el aporte de muchos otros compañeros. Entre ellos Está el aporte del compañero Ricardo Ruvier. Que el próximo viernes Lo vamos a tener en la fábrica McBody A las 19 horas. Y vamos a hablar sobre qué pasó en la ciudad. Tratando de encontrar otras líneas de fuerza Para la acción política Que nos permita ganar la ciudad Para el proyecto nacional y popular. Porque tenemos que decirlo Yo creo bien Y veo bien La alegría de los compañeros Por la cantidad de votos obtenidos. Pero estamos en la ciudad de Buenos Aires. Acá la cosa es distinta. Acá tenemos a ese Berlusconi Porteño. A ese que se disfraza de apolítico Y se pinta de amarillo. Entonces Los queremos invitar Que nos ayuden a pensar El próximo viernes 9 a las 19 En McBody Que queda Exactamente En Andonaegui 2726 A las 19 horas. Donde va a estar El compañero Ricardo Ruvier Junto a otros especialistas En opinión pública. Y con ellos Vamos entonces A tratar de pensar Un poquito Las políticas Y los cursos Y las fuerzas de acción Que debemos Para continuar trabajando En la ciudad. Muchas gracias. Nada más. Aplausos Aplausos Aplausos